¿Qué es el marco normativo? Si bien tenemos el marco normativo o las leyes no son excluyentes, es decir, que varón o mujer puede acceder a la propiedad, sin embargo veíamos que eso en la realidad, en la práctica, no se cumplía. La legislación, hasta hace una buena cantidad de años, reconocía fundamentalmente al varón efectivamente como el representante de la familia, pero eso cambió con el código de 1984, que es el código que tenemos vigente, donde la representación de la familia la tienen el esposo y la esposa. Precisamente cuando estábamos haciendo el seguimiento a las campañas promovidas desde el PET en la campaña 1 y en la campaña 2, veíamos el poco avance que las mujeres rurales de acá, de Perú, el poco avance en cuanto al acceso a los programas de titulación promovidas por el Estado en ese momento. Entonces quisimos ver cuáles eran esos obstáculos. Es por este tema cultural del machismo, de que el jefe de familia es el varón y él debe manejar en todo sentido. También es la cultura, también es este tema del machismo. Se sigue todavía pensando que el jefe de familia es el varón y entonces cuando se llegaba a titular se preguntaba por el jefe de familia. Problemas también de la sensibilización o del conocimiento de las necesidades y de los problemas de mujeres por parte de funcionarias, funcionarias y técnicos del Estado. Era el funcionario que venía esperando hablar con el varón para titular al varón y eran en muchos casos también las mismas mujeres que decían, no, 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 no está mi esposo, entonces yo no puedo. Pero entre otros salió mucho y fue un fuerte problema que precisamente quienes trabajaban en ese momento en el PED nos dijeron bueno señoras, uno de los grandes problemas con los que estamos enfrentándonos porque las mujeres no pueden sanear sus tierras a su nombre es por falta de documentos de identidad. Usualmente los varones tenían documentos de identidad, muchas mujeres no los tenían. Entonces, claro, incluso los funcionarios bien intencionados que dicen, no, ahora si son esposos hay que inscribir a varón y mujer y a DNI del esposo, aquí está, DNI de la señora no tengo. ¿Qué hago? No puedo inscribir ya, entonces bueno, dénlo a mi nombre. Claro, ellas no han salido con título, mayormente han salido los varones, no, porque ellas no tienen pues un documento que los identifica pero yo creo que en eso también se ha ido avanzando en que se reconozcan, en que saquen su documento de identidad. Porque las mujeres estaban indocumentadas, muchas, un gran porcentaje, inclusive no tenía partir de nacimiento. Hicimos campañas de documentación, ¿no? Y en el que también ahí nos encontramos con otro gran problema que para tener el DNI exigía en ese momento contar con la libreta militar. Presentamos una propuesta de ley para eliminar a libreta militar como documento y requisito obligatorio y con la ley 28.3.16 no se elimina en el 2004 esta gran barrera. Flora Tristán ha hecho una campaña junto con el gobierno, junto con esta. Pero una cosa tú sabes que es hacer una campaña, pero esto ya ha debido continuar solo, ¿no? Solo, o sea, esta labor el gobierno ya ha debido adoptarle esta iniciativa que ha tenido Flora Tristán como feminista en que las mujeres tengan sus DNIs todo, ya. Flora Tristán ya ha dejado, pero el gobierno tiene que echarle más empuje a eso. Sí hay mujeres indocumentadas, por ejemplo, en el distrito de Chetilla, que conozco que hay bastante, bastante de mujeres que no tienen documento de identidad y se han quedado sin títulos. Y en algunos lugares se han quedado sin, sin. Y ahora están haciendo ese trámite y demora un montón, o sea, demora bastante. Claro, me imagino que son lugares que probablemente están más alejados de las provincias centrales. Claro, y Chetilla no está muy alejado. ¿Cuál es el detalle de que ahí, por ejemplo, la mayoría de la población habla el idioma materno, el idioma originario, que es el quecha? En Porcón también. Entonces, hay ciertos criterios que de repente ha tomado el PET y no sé quién más hizo la titulación que no recogieron la información correcta o exacto, o no llegaron a esas personas porque por el idioma y por otros criterios seguramente que algunos no llegaban a la carretera. Ya los del PET no llegaban, simplemente pedían información de los tenientes o algunas autoridades que no se daban el, digamos, el trabajo de registrar a todos. Entonces se han quedado muchos fuera.